Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo humano y técnico que hace posible este Magazine en Familia. Gracias también a ustedes, porque nos abren este espacio y este tiempo para compartir tantas cosas que enriquecen nuestra vida. Estamos en nuestra octava temporada aquí en el Magazine en Familia. Y cada temporada es una serie de trece capítulos. Ese es el número que se acostumbra en la televisión para desarrollar un tema. Se suele llamar una temporada, una serie de trece. En este caso, nuestra octava temporada está dedicada a las virtudes. Y comentábamos la vez pasada sobre la importancia de la virtud de la prudencia. La prudencia es aquella virtud que une un pensamiento acertado con una acción correcta. Es como la articulación, como el gosne entre pensar y actuar. La persona que solamente piensa bien se queda corta. La persona que actúa con mucha fuerza, pero sin dirección, se queda corta. ¿Qué importante es la virtud de la prudencia? Y yo quisiera aclarar algo que no lo dijimos la vez pasada. A veces utilizamos la palabra prudencia para referirnos a aquellas personas que simplemente se abstienen de actuar. A veces tenemos la idea de que una persona es prudente si más bien se contiene, se frena, no obra. Ahora, hay momentos en que lo mejor es abstenerse, pero la prudencia no siempre consiste en abstenerse. Precisamente, si hablamos de prudencia, hablamos de una persona que también es capaz de entrar en la refriega, entrar en la batalla. La virtud de la prudencia es una de las cuatro virtudes llamadas virtudes humanas o virtudes cardinales. Se les llama virtudes humanas porque prácticamente en todas las culturas que conocemos, esta virtud, junto con otras tres, ha sido siempre reconocida. Las cuatro en total, las cuatro virtudes cardinales, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y de ellas vamos a seguir hablando en estos segmentos, en estos capítulos. Lo que hoy quiero comentar es que la virtud de la prudencia está muy unida a algo que es muy importante para nosotros los cristianos. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo mismo, Él mismo, es el don de Dios. Pero también sabemos que ese don se ha, por decirlo así, se ha estudiado, se ha contemplado a través de siete prismas. Y por eso se habla de los siete dones del Espíritu Santo. Y en esos siete dones destaca el don de la sabiduría. La carta del apóstol Santiago dice una cosa muy hermosa. Dice que si alguno está corto en la sabiduría, que la pida a Dios, que Dios es generoso en dar. Muchas veces como sacerdote me he visto en esa situación. Es decir, no solo la necesito yo, sino que la recomiendo para otros. En el trato con los hijos, en el manejo de una situación difícil con la pareja, en la educación de una familia, en los procesos de reconciliación, no es fácil acertar, no es fácil. Y cada error se paga muy caro. Por eso yo creo que el llamado hoy es el llamado a pedir ese don de la sabiduría. Que nuestros gobernantes, que nuestros profesores, que nuestros predicadores, que nuestros padres de familia, no obren simplemente por impulso lo que se les ocurrió en el momento. O tal vez la rabia o el desquite. Que busquemos siempre esa luz de lo alto. Que busquemos siempre esa gracia. Ese don de la sabiduría va a concedernos también la virtud de la prudencia. Seremos mejor gente, mejor sociedad.